Música Me voy a abrir un poco hacia abajo, Jips, para... para ver que... Si, si, aguantados ahí, cuidado con la plaza Me estoy doliendo un rufo en el centro, esta gente tiene que arrojarse, ¿no? Una cosa, ¿no habéis notado que hay más la... o picos? Yo tengo menos hoy, ¿eh? Yo también Yo iba a 70-80 y otro día me iban a 90-110, o sea que algo ha bajado Bueno, es que el problema que tengo yo es que es bipolar, que da picos y fotogramas Ayer yo mismo tenía todo el rato la lucita roja encendida, y hoy la tengo todo el rato verde Anda que no se nota Acabas de salir Me está dando puntos a mí Sí, a mí y a... y a JJ que estamos jugando antes Cuando antes nos destrozaron por eso, tío, por el puto... por los putos saltitos estos que tiene el juego Sí, sí, me hace cuando me está, se me pone rojo y me suben a picos de 200-300 A mí me da que van a estar con chino, en cochino, en atrás Esto lo veo como cochinozo, con la ayuda Si no me voy como a la calle central, si podéis, pero con cuidado A las aves, ¿sabéis dónde os digo? ¿Dónde? Alcan el mapa pris esto por esa zona avanzados y en la esquina es ella el 69 voy a intentar pintar algo aquí pero me da que me la voy a comer y si tres de la vida también no no a mí con esto no me pinta los casos de pisos no tengo bombillas o sea que no lo puedo que se le diga delante no está delante no está usamos el clínico que vayamos Eh, preferiblemente empate a matarnos a lo tonto, ¿eh? Sí, sí, claro. Algún tiro fortuito, si puedes carlangas, inclusive si te abres desde atrás, no sé la visión que tendrás. Tiro fortuito no, pero si puedes pedir a Morgas a los 5, por mí vale. Hombre, es perfecto. Eso es. Saber tirar desde fuera de su rango de visión, para que no te puedan tirar. Vamos a seguir la tira, vamos a seguir la tira. Jeeps, tío, lo tuyo no es normal. ¿Para qué disparas, tío? Sí. Porque no me voy a tener un I cert. Vamos, yo estaría hasta dispuesto a meterme en la base sin que me veas. Yo estaría dispuesto a echarle en valor y cargarme su kin-1. Vamos a. Bien... Tened cuidado, tened cuidado. Me he cortado las retiradas. El I-3 pero el T-22 no lo veo. En un momento que se pone mal bien, ya podemos ir a por... Hay un I-3 que estaba realmente tocado. Vamos, Kiyo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Primero lo que van a empezar es... ¡Una, un tío de la cámara, tío! Los cojones, que no lo van a venir de frente, tío. Es su... Me acaba de tener una. ¡Vamos! ¿La has visto? ¿La has visto? Me han dejado con muchos. No, 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 no le entra ni una, tío. No, no... Tenedis un casacán romenó pendiente de ustedes venga. No, no, no! No, 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 no. en este aspecto por lo que es el tema de la semana de vida que se echen un poquillo para tránsito muy buenos a los en la venga 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 gusano por ciento el 69 está recargando no 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 voy a pegar un tiro a este a ver gusano gusano a sus 100% tira de amor te venga tírate tírate no te va a matar de un tiro y el jeepson lo tiene déjamelo 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 que te apunte ahora ahora gusano a saco a saco a cuchillo venga 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 ah mátalo y ha pesado el gusano puede reparar venga 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 v ¿Estabas grabando eso o qué? ¿Qué dices, tío? Oye, no, conmigo...